Si aún no pudiste ver una producción Newborn, Breck a continuación te trae las mejores imágenes. Nosotros nos llegamos hasta el estudio de fotografía de Mel Salerno, donde nos cuenta de qué se trata una producción fotográfica para un bebé recién nacido. Acompáñame a disfrutar de esta emocionante nota junto a la prestigiosa fotógrafa tucmana. ¡Vamos! Estamos en el estudio de Mel Salerno, fotógrafa profesional, y acabamos de presenciar una producción de recién nacidos. Mel, ¿cómo fueron tus inicios en el tema de la fotografía? Bueno, yo empecé esto hace cuatro años que ya hago fotografía de recién nacido. En un principio estudiaba fotografía y hacía sociales, hasta que me di cuenta de que éramos muchos socialeros, así que decidí hacer algo que me redictúe más y algo que no haya en Tucumán. Y ya seguí una chica que se llama Laura Brett, norteamericana, y me encantaban sus fotografías, eran de recién nacido. Entonces pedí, pedí bebé y empecé haciendo esto. Y llevo cuatro años. Hoy presenciamos lo que sería una producción en tu estudio. Contanos, ¿cómo te preparas a la hora de recibir a la mamá con el bebé? ¿Y en qué consiste la producción? Mi preparación empieza antes de que llegue la mamá, porque el día anterior ya me estoy comunicando con ella, cómo necesito que llegue el bebé, en realidad con hambre, que se alimente acá, qué es lo que necesito de ella, quiénes pueden venir. Y al otro día trato de venir siempre media hora antes para preparar ya todo lo que voy a usar. Yo al bebé ya lo conozco por foto, entonces ya sé lo que voy a utilizar en mis sesiones. Y la media hora también me sirve para tranquilizarme, porque lo que más necesito es paciencia y mucha tranquilidad. Tranquilidad que se les pasan a los bebés. Eso también le pido a la mamá, que vengan tranquilas, porque se ponen nerviosas por una sesión de foto, y todo el nerviosismo se pasa al bebé. La tranquilidad es lo fundamental acá. Mel, ¿dentro de qué periodo es recomendable realizar la producción? La producción, lo más recomendable, y es lo que yo siempre pongo en mi página, es entre el cuarto y quinceavo día. Después lo puedo hacer, pero no es lo mismo. Perdemos poses, no las podemos hacer, porque el bebé después del quinceavo día, pierde la flexibilidad que tenía dentro de la panza. Y se despierta más. Por ahí los padres me dicen, Mel, duerme todo el día. Tiene un mes, pero duerme. Bueno, duerme, porque lo ponen en la cuna y no lo están tocando o manejando como yo lo hago acá. Lo recomendable ideal es hasta los quince días. Así que si van a contratar una sesión, tienen que hacerlo con tiempo, cuando están embarazados. Entonces, más o menos con la fecha probable de parto, ya vamos viendo la fecha en la que la vamos a hacer. Sabemos también que estuviste dando cursos por todo el país y en el exterior. Contanos un poco cómo fue tu experiencia en cuanto a la capacitación. Sí, el año pasado fui a Santa Cruz de la Sierra, al segundo congreso de fotógrafos, y fue increíble. Ya había dado un workshop en Tucumán antes de ir ahí, pero ir a ir y estar en un congreso ante tantos fotógrafos, y yo me paré y me di cuenta que era lo que me gustaba, hablar de lo que hacía y enseñarlo. Entonces volví, me puse las pilas y empecé por la Argentina. Estuve en Rosario, en Buenos Aires, en Tucumán, Dictos Barrios, y en Tucumán doy mentoring también, que son clases particulares para una sola persona, uno a uno. Me encanta, me encanta enseñar esto. Ahora en octubre viajo a Costa Rica a dar otro workshop, y estoy feliz, encontré lo que me gusta en la vida. Y qué podrías recomendarle, o cómo podrías aconsejar a la gente que se está iniciando, o que tiene la idea de iniciar en este rubro y en este mundo, que la verdad que es impresionante. Y yo les recomiendo que me contraten, yo les enseño. Bueno, muchas gracias Meli, un placer haber compartido esta producción con vos. Gracias a ustedes y espero que no hayan pasado mucho calor.